Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Timo, 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 mira, mira cómo andamos Andamos muy flaquitos, mira, mira Ya sí, y sobre todo tú, Timo, ya bajaste de peso, ya está Ya bajaste de peso, Tito, ya no te toques Tú también, Benny, oigan, tenemos que hacernos súper fuertes porque si se dan cuenta hay muchas personas Aquí con el lápiz, mira, dale lápiz, dale lápiz Uno, dos, uno, dos, lápiz, 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 lápiz Mira, mira, te gano, Benny No, me, 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 no puedes hacer más fuerza Mira, yo voy a hacer más fuerza Mira, mira, eh, ¿a dónde se fue? ¿Van a estar? No sé, yo estoy... Perdón, perdón, perdón Pero ¿por qué se ha ido a la tienda? Estoy acá, morita Estoy sola, no es cierto, no te veo Ya no se estamos poniendo fuertotes, pero muerto, morita Mira, 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 mira yo, mira yo, cómo ya me estoy poniendo ahí Ahí está, mira, mira, mira ¡Ven a otro lugar! ¡Ven, ven, ven! ¡Hala, hala! Me fue a la tienda ¿Qué hice? ¡Hala! ¡Pero no sé qué hacer! ¡Ah, me fue a la tienda también! ¡Me compré un palo! ¡No! Ya no podemos, ya no podemos No, no tenemos dinero para comprar un palo Tiene que darle a la donde hice, ¡sel! Y ya van a poder hacer el ejercicio ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 ¡uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos! Pero no, no, no me deja aquí ¿Cómo vendo? ¿Cómo vendo? ¿Cómo vendo? No sé ¿A qué va? ¿Quieres venir? ¡Dale, en el círculo morado aquí al lado! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya lo hice, ya lo hice! ¿Y ahora cómo compro esto? ¡Dale, haz el! ¡Dale, haz el! ¡Sales y vuelves a entrar! ¡Sales y vuelves a entrar! ¡Y ya estás vendiendo mucho, 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 mucho! ¡Ya, ya vendí! ¡Pero hago ejercicio y vende! ¡Pero ahora, ¿dónde está para comprar mis estos? ¡Dale, en el círculo azul de al lado! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Aquí compras un pecho! ¡Círculo azul de al lado! ¿Dónde está el círculo azul de al lado? ¿Aquí? ¿Al lado de qué, Tim? ¡Dime a dónde, al lado de dónde! ¡Aquí estoy, yo, flaquito, aquí estoy! ¡Allá, mira, el flaquito de allá! ¡El niño rete de acá! ¡Es el niño rete de acá! ¡Pero, miren! ¿Dónde voy a ir? ¡Ah, aquí! ¡Comprar! ¡Ahí, comprado! ¡Ey, malo, compré el malo! ¡Comprado! ¡Aquí a reiniciar, se reinició mi cuerpo! ¡Un mouse! ¡Podemos comprar un mouse también! ¡Un mouse para hacer ejercicio! ¡Pues parece que sí! ¡Parece que jugar! ¡Ay, me mataron! ¡Ay, morita! ¡Se mataron a morita! ¡Se mataron a morita! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aquí, aquí! En el círculo de la TN Y ustedes en el círculo también de esto A ver, Beni, ¿estás aquí conmigo? Ven acá Ven aquí Vamos a hacer ejercicio ¡Con un palo! ¡Oh, no! ¡Pero tiene poca vida! ¡Tiene poca vida! ¡Pégale, pégale, Beni! ¡Sí puedes! ¡Pégale, pégale! ¡No, no, no! ¡Tiene poca vida! ¡Tiene poca vida! ¡Tiene que matar a los bullies! ¡Ya está! ¡No maté! ¡No! ¿Lo lograron? ¡No, me mató! ¡Nadie me defendió! ¡Nadie me defendió! ¡Pero cómo que nadie te defendió, morita! Estoy en el lugar donde estábamos antes Por si acaso Yo me quedo aquí a hacer ejercicio Me están pegando ¡Sí, ya vamos para allá, morita! ¡Ya vamos para allá! Ahí me pongo a hacer ejercicio Y nadie me molesta Y me vienen por detrás Miren cómo me van a matar ¡Ay, no, no me mataron! ¡No, morita! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Mira! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Miren cómo incurren eso! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? No sé Me han pegado ¿Dónde están, morita? ¡Ya tengo un mouse para pegarme! Digo, para pegarme Para hacer ejercicio Que no le des Que no le des Que no le des el botón de cel Porque se te pone flaco otra vez ¡Ah! Tienes que darle a upgrade Para mejorar Y comprar más vitamina Para que puedas cargar más Pero como yo ¿A dónde le tengo que dar entonces? Pero cuando se te acabe Cuando se te acabe Cuando se te acabe Y entonces tengo que estar engordando más Porque si no No vamos a engordarnos de aquí Vamos a estar tan pequeños ¡Dice, musígate! ¡No, crey! No puedes engordar Pero que tienes que comprar genéticos ¡Cree! Es cierto Tienes que comprar genéticos Sí, sí, sí Lo que dijo Vinny Pero no tengo dinero ¿Cómo hago para vender mi dinero? ¡Me pisen! ¡Me pisen! ¡Pero cómo hago para vender mi dinero! Pues cuando te tengas lleno Eso va hasta el círculo morado O el rudo Círculo morado A ver, círculo morado Me voy al morado aquí Métete Métete Y vas a vender todos los puntos Que tienes en el círculo A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! Espérate que tengo que hacer genética Y quince de esto Ya está Perfecto Es genética Es genética Tienes que limpiarle Dale, dale, dale Ya, ya, ya lo hice Ya lo hice A ver, ahí me pego ¡Madre mía, compañero! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Ahora nos engordamos mucho más ¡Mira! ¡Mira cómo estoy! ¡Eh! ¡Me metí en punto! ¡No! ¡Me quieren matar! ¡Este tonto! ¡Ah, pero uno se enflaquece Para volver a comprar más cosas! ¡Ah, exactamente! ¡Ah, no te entiendo! ¡Ah, o sea, mientras que más... Para hacerse más rápido Este, más rápido Pues tienes que comprar En vez del mouse Tienes que comprar ¡Claro! ¡Ah! O sea, que si tienes Una lista más grande De herramientas Puedes crecer más rápido ¡Ay, ya entendí! ¿Cómo es esto? ¡Yo también! Mira, me estoy haciendo Súper mega fuerte Por el mouse Ahí está ¡Madre mía, morita! ¡Está súper fuerte! Ahora voy a Voy a comprar cosas Y me voy a hacer Súper fuerte ¡Sí, sí, sí! ¡La botella! ¿Cuánto está la botella? 50 90 No tengo 90 ¡Yo la tengo! ¡Yo la tengo! Espérate Voy a hacerme Aquí Ahí está Uno más Para que llegue a 90 Para que llegue a 90 ¡Listo! Listo, noveno Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver Voy a comprar la botella Ahí, peso Botella ¡Cómprala, cómprala, cómprala! Listo ¡Madre mía, madre mía! Y ahora mira Ahora miren Ahora mira, vení Estoy acá atrás Estoy yo Mira ¡Me no me matan! ¡Mamorita! ¿Por qué me... ¿Por qué nos matan a los pequeños? ¿Por qué son tan malos? ¡La pisaron! ¡La pisaron! ¡Timo, Timo! Estoy aquí, Timo, Timo ¿Dónde, dónde, Morita? Aquí atrás tú, yo, Timo Ya puedo llegar a mil Ya te veo, Morita Mira cómo estoy de grande A ver, déjame verte Mira, mira Estoy todo fuerte Ya no me doy cuenta Mira yo Vamos a hacer ejercicio Los dos juntos aquí Uno al lado del otro Tengo que ir a cambiar Dame un segundo Voy a vender aquí La mercancía Y le digo que se ponga No se pone A ver, vení Ven aquí tú ¡Ah! Ahora tienes qué Uno en balón de fútbol ¡Hala! ¡Hala! A ver, a ver, vení A ver, vení ¡Cuidado! ¡Ayuda, no ando en normal! ¡Pero déjame verte a ti! ¡Hala! ¡Eso es todo grande! Vení no sabe que se tiene que quedar quieto Cuando le digo que se tiene que quedar quieto ¡Ay, yo me he quedado quieto! ¡Yo me he quedado quieto! ¡No, no, no puede! Mira, estoy haciendo ejercicio Estoy haciendo ejercicio ¡Dale, Timo! ¡Dale, Timo! ¡Fuerte! ¡Dale, Timo! ¡Dale, Timo! ¡Dale, Timo! ¡Dale, Timo! ¡Dale, Timo! ¡Dale, Timo! ¡Creciendo! ¡Nada que creciendo! ¡Mira tu tamaño y mira mi tamaño! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero mira! ¡Yo soy a tu altura! ¡No estás a mi altura! ¡Mira, ponte a la derecha! ¡Ponte a la derecha! ¡No, mira! ¡Ya no puedo dar más! ¡Eso es mi macho! ¡Pero es que tienes que comprar ¡Tienes que comprar el otro también! ¡El masa muscular! ¡Ay, ¿en serio? ¡Sí! ¡Tienes que comprar masa muscular! ¡Así vas a poder hacer... ¡Ay! ¡Así tienes más para hacer más y más y más y más y más! ¡Tienes mi culpa hacerte! ¡Hola! ¡Ya tengo para hacer mil! ¡Ya ves! ¡Ya tienes para mil! ¡Ah! ¡O sea que va a poner bien grandote! ¡Mira! ¡Exactamente! ¡Mira! ¡Yo sigo aquí con la botella! ¡Mira! ¡Ahorita, pero vamos a otros lugares! ¡Porque aquí quiero todo el rato! ¡Espérate, pues! ¡Tengo que vender! ¡Una balón! ¡Es un balón de fútbol! ¡Quiero el balón de fútbol! ¡Una balón! ¡No, no da risa! ¡Cállate! ¡Ay, perdón! ¡Es mentira! ¡Es por eso que todos los demás deben estar levantando carros! ¡Ya sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Están... ¡Mira! ¡Qué súper fuerte! ¡Es que levantan cosas esta gente! ¡Pero es que nos debemos poner nosotros súper fuertes! ¡Y no nos cuenta de nada, Timo! ¡Vamos a hacer algo ahorita! ¡Para que me defiendan de estos malos! ¡Vámonos lejos! ¡Vámonos lejos todos los tres juntitos! ¡Vengan! ¿Dónde están? ¡Ay, yo estoy aquí contigo! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo tengo mil de masa muscular! ¿Cuánto tienen ustedes? ¡Yo tengo mil de masa muscular! ¿Tú crees que lleguemos con eso? ¡Sí! ¡Con eso estamos muy bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira ese de fútbol americano ahí! ¡Cómo hace ejercicio! ¡Está fuerte! ¡Está levantando un cuadrado! ¡Está levantando un cuadrado! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá al lado de estas... ¡Sí! ¡Ni! ¡Estas cosas! ¡Cangrejos! ¡Vamos a dominar nuestro terreno! ¡Como todos machotes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Estoy tratando de ser súper fuerte! ¡Miren! ¡Nos estamos poniendo muy grandes! ¡En serio! ¡Ya sé! ¡Ven y anda! ¡Ven y anda con libros! ¡Nosotros estamos aquí! ¡Ven y anda con libros! ¡Mira! ¡Ven y está en el futuro! ¡Ya sé! ¡Ven y está en el futuro! ¡Madre mía! ¡Eso es ya en el futuro! ¡Miren! ¡Qué fuerte soy! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué fuerte soy! ¡Ya sé! ¡Uno de Stringer Things! ¡Uno de Stringer Things! ¡Corre! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Ya se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven y ven! ¡Corren! 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 ¡No! ¡No podemos defendernos! ¡Corren! 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 ¡Ahí está! ¡Mientras corren pueden hacer ejercicio! ¡Corren! ¡Ejercicio! ¡Mira! ¡Ya te llame! ¡Nunca dejaremos de hacer ejercicio compañero! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Mira a Benny! ¡A ver Benny! ¡Déjame verte! ¡BENI! ¡Quiero verte! ¡Montas! ¡Pero Timo! ¡Hala! ¡Mira a Benny! ¡Mira yo también estoy creciendo! ¡Pero es que cuando le doy! ¡¿Cómo que no puedes crecer más? ¡Ya no! ¡Ya llegué a los mil! ¡Ya no llegué a los mil! ¡Ah! ¡Es que tienes que tener! ¡Ya entendí! ¡Podemos! ¡Subirnos a mil los tres! ¡Comprar y comprar una genética! ¡Y en la otra ronda! ¡Sacar una linda foto! ¡Ah! ¡Sí cierto! ¡Vamos! ¡Sacamos eso! ¡Sacamos eso! ¡Lleguemos hasta mil! ¡Lleguemos hasta mil! ¡Vamos! ¡Lleguemos hasta mil! ¡Sí! 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 ¡Está viniendo! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Corran, síganme, síganme conmigo! ¡Vamos a llegar al mil! ¡Vamos a llegar al mil! ¡Vamos a llegar al mil! ¡¿Qué te seguimos?! ¡Ya, pero no! 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 ¡Ya no puedes más! ¡Yo todavía! A ver, déjame unos cinco segundos. ¡Uno! ¿Cuánto te falta? ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Timo! ¿Cuánto te falta? ¡Espera! ¡En vez de músculo sabes qué pasa! ¡Písalo, chiquito! ¡Písalo, chiquito! ¡Písalo, písalo, písalo! ¡No, dale, dale, dale! ¡No me vi! ¡Ya, pero pobrecito! ¡Eres muy malo! ¡Eso no se hace! ¡Ada, eso yo te pego! ¡Ey, ey! ¡No! ¡No! ¡Nelie, que se morita! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Tengo mil puntos! ¡Me ha matado! ¡Yo también! ¡Ay, yo también necesito mil puntos! ¡Ahorita voy a comprarme los mil puntos! ¡Primero compré las armas! ¡Las armas! ¡Qué armas! ¡Ah! ¡El bote este! ¡El bote, el bote esto! ¡Y el otro! ¡Y el otro igual! ¡Genética! ¡Ay, madre mía! ¡Ya tengo el libro! ¡Ah! ¡El libro! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay! ¡Ya tengo el libro y yo en ética dos mil, chicos! ¡Debemos comprar la genética también para poder hacernos más grandes! ¿De qué sirve? ¡Pero tenemos que correr para 300! ¡Qué cuesta! ¡Ah! ¡Pero con el libro! ¡Mira, mira! ¡Con el libro se gana súper rápido! ¡Claro, claro! ¡Con el libro se gana súper rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Lleguen a 300 rápido! ¡Compramos! ¡Y nos compramos el otro y ya nos hacemos súper fuerte! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Para 4 mil! ¡Para 4 mil! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Oye, mira! ¡Mira ese chico súper pequeño al lado! ¡Está levantando un camión! ¡En una escurra! ¡No! ¿Para qué lo matas? Perdón, me puse a gritar. Ah, pero no lo has matado, tonto. Igual lo voy a matar. ¡Ay, Timo! ¿Qué te digo a ti? ¡Ay, no puede ser! ¡Lisa, ya tengo 500! ¡No puede ser tan tonto! ¡Me congelaron! ¡Bien hecho! A ver. Ok, voy a comprar genética. Voy a terminar a comprar. Voy a terminar a comprar. A ver, ¿dónde está? ¡Buy acá! ¡Buy! ¡Vamos, vamos! ¡Genética! Vamos, genética, genética, genética. ¡Genética! ¡Listo! ¡Ya lo compré, ya lo compré, ya lo compré, ya lo compré! ¿Dónde está? Vamos a hacer un juego súper fuerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, Benny? ¿Dónde está, Benny? Benny está acá todo quieto. Todo quieto, pero ya está súper grande. ¡Beni tiene agua! ¡Beni ya dice que...! ¡Oh, por Dios! ¡Beni ya no tiene el libro! ¡Beni ya está en lo siguiente del libro! ¡Beni ya va para un edificio! ¡Ah, sí! ¡Mira nomás! ¡Vámonos, Timo! ¡Dale, dale, dale, Timo! ¡Esto crece, esto crece! ¡Vamos! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos, Timo! Yo tengo 5.000. ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo... ¿Cómo que 5.000? O sea, 5.000 de genética. Yo tengo 5.000... No, yo tengo... A ver, a ver, a ver. Espérate, 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 espérate. O sea, tengo 5.000 más, Timo. ¿Pero por qué 5.000? ¿Has comprado hasta 5.000 o qué? ¿Tú cuánto tienes? 2.000. ¡Apenas! Sí, por eso. ¿De dónde lo has comprado? ¿Te lo has ganado cada vez que me has matado? Cuesta 380. Espérate. ¿Cuánto es el barato? Ah, voy, pues ya compro genética. ¡Uy, mi cronillo! A ver, genética. Uy, lo ven y yo por el otro. Genética, una es cebra, dice, por aquí. El otro está 8... ¡Ah, 5.000! Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Dónde está? Dale, 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 dale. ¡Corron, corron, corron, corron! ¡Corron, corron, corron! Voy acá, estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Tengo que le metas a esto! ¡Una cámara rápida! A ver, a ver, a ver. ¡Corre, corre, 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 corre! Lleguemos a llegar a 5.000. ¡Vamos, si se puede, si se puede! ¡Dale, Timó, dale, Timó! ¡Eso, Timó! ¡Dale, dale, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ya estoy muy alto, ya estoy muy alto! A ver, a ver. ¡A ver, a ver! ¡Hola, Vinny! ¡Venny, venny! ¡Eca, la niña es un tanque de guerra! ¡A ver, déjame verlo! ¡Venny! ¡Madre mía, madre mía! ¡No! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Más rápido, que yo soy la única aquí que no me defienden! ¡Mira cómo estoy yo y miren cómo están ustedes! ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía! ¡Tienes que comprarte también, mira, con este cubo tú es muy rápido! ¡Ah, sí, pero tú ya tienes el dinero para el cubo! ¡Yo no tengo dinero para el cubo, si no ya me hubiese comprado un cubo! ¡Es verdad, tramposo! ¡Sí, es un tramposo! ¡Es un tramposo! ¡Miren, que no te voy a dar un cubo, ¿eh? ¡Miren, tú estás más grande que yo! ¡Miren, ustedes están más grandes que yo! ¡Que no hagas enojar a Vinny, que nos pegue un tortasito! ¡Mátalo, mátalo, pégale, pégale! ¡Pégale ustedes, defiendan, güey! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Que tiene poderes! ¡Pero que qué poderes tiene! ¡Oh! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Qué invisibilidad! ¿De qué estás hablando tú? ¡Me puse chiquito, vendí las cosas sin querer! ¡Porque, ay, no! ¡Aquí no vamos a terminar nunca si haces eso! ¡Mira, acabo de comprar la genética de 10.000, no sé ustedes! ¡Paregenética no necesitas genética! ¡Necesitas la otra! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Lo otro! ¡Y juegan 10.000 más, 10.000 menos! ¡Me tendrías que hacer el otro para ser súper rápido, tonto! ¡No, ya tengo el otro también! ¡Yo tengo el otro también! ¡Ya vengo el otro! ¡A ver, a ver, vemos aquí! ¡Vamos, compré el cubo! ¡Vamos, compró el cubo! ¡Pero no tienes el cubo, tienes! ¡Ah, bueno, no sé qué estás haciendo! ¡Voy a llegar aquí! ¡Ah, mira, ven y ya voy a llegar a 5.000! ¡Yo también! ¡Ven aquí! ¡Timo, ven aquí! ¡Timo, ven aquí! ¡Timo, ven aquí! ¡5.000! ¡Ya llegué a 5.000! ¡Ya llegaste a 5.000! ¡Pero, espérate! ¡Tú quédate ahí! ¡Tú quédate ahí! ¡Tú no te vayas! ¡Tú no te vayas! ¡No vendas nada! ¡No vendas nada! ¡Nosotros también vamos a llegar a 5.000! ¡A ver, a ver! ¡Ya te voy a llegar a 10.000! ¡Yo también! ¡Ahí estoy, mira, súper fuerte! ¡Madre mía, madre mía! ¡Tú no te vas a ir fuerte! ¡¿Tú no te vas a ir fuerte? ¡¿Sí?! 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 ¡¿Qué suena algo? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Defiéndanme! ¡Nadie me defiende! ¡Por las puras! ¡Por las puras! ¡Nadie me defiende! ¡Tí te... ¡¿Qué haces?! ¡Así no vamos a poder... ¿Por qué te viste, morita?! ¡Pero por qué... ¡Pero es que nadie me defiende! ¡Tienen que defenderme! ¡¿Qué te defendemos?! ¡No! ¡Es que son muy... ¡Son muy peligrosos! ¡Están al lado mío y no me defienden! ¡Ni de eso se trata esto! ¡Vamos, morita! ¡Te vamos a defender contra todo! ¡No! ¡Ya me mataron! ¡Ya me quedé sin músculos otra vez! ¡Pero por qué le das a la tienda! ¡No le di a la... ¡El Benny otra vez, Benny! ¡Tenemos que terminar esto! ¡Pero sí, pero ya tengo para ir más rápido! ¡Tengo para ir más rápido! ¡Ay, no puede ser! ¡El uno y el otro! ¡El uno y el otro! ¡Ponte ahí, sí! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese fue el que me lastimó! ¡Ese fue el que me lastimó! ¡Ese de aquí! ¡Vamos a lastimarlo! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No, ya no quiere! ¡Corre, corre! ¡Y otro por acá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡Se fue! ¡Aquí, estoy al lado! ¡Ven aquí! ¡No, el que te... ¡El que estaba atrás tuyo se fue! ¡Estoy siguiéndolo! ¡Listo! ¡Ya, pero tú ven! ¡Listo! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Lo destruí! ¡Lo destruí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a vender, Morita! ¡Si nunca vas a llegar! ¡Pero por qué tú! ¡Mira lo que estás haciendo! ¡Pero si te pones a vender no llegas, Morita! ¡Pero es que mira lo que está haciendo Benny! ¡Mira lo que está haciendo Benny! ¡Mira lo que está haciendo Benny! ¡No estoy viendo, Benny! ¡No estoy viendo nada! ¡Mira lo que está haciendo Benny! ¡Está vendiendo y vendiendo y vendiendo como si no lo hubiésemos visto! ¡Mírame a mí! ¡Yo mira cómo estoy torando a ti! ¡Ya sé! ¡A ver! ¿Dónde está esto? ¡Vamos a comprar rápido esto! ¡Estoy muy grandote! ¡Ya, rápido! ¡Pónganse rápido! ¡Falta! ¡Ahorita tiene un tronco! ¡Ahí sí! ¡Ya creo que el tronco de la canción! ¡Ahí llegamos! ¡Ya, rápido, rápido! ¡Háganse musculoso rápido, rápido! ¡Para terminar esto! ¡Ali, me puedes defender de todos! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Power Ranger! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Go, go, power! ¡Qué animal que hace rápido! ¡Mira eso! ¡Ya sé! ¡Ahí! ¡Pónganse! ¡Yo en el medio! ¡Yo en el medio! ¡Mientras hacemos ejercicio ustedes al lado mío! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Aquí, aquí! ¡Ustedes al lado! ¡Exacto! ¡Por eso! ¡Uno al lado de acá del otro! ¡Es que son mis guardaespaldas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Va cerquita, Benny! ¡Ven aquí! ¡Cómo yo, Benny! ¡Cómo yo, cómo yo! ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ya llegaron a 5.000! ¡¿O qué?! ¡No! ¡No! ¡Yo apenas voy por 3.000 de 10.000! ¡Ay, yo voy a... ¡No puedes! ¡Ese de ahí! ¡Ese de ahí! ¡Pum! ¡Pérale! ¡Ay, no! ¡No le pegó! ¡No, no! ¡Pum, Betito! Es que si nos metemos al círculo ahí del rosa, pues lo vendemos todo. ¡Ya! ¡No, no! Yo no quería... Yo no quería meterme ahí. El que está más grande es... ¡Mira cómo crece Benny, Timo! ¡Mira! ¡Beni creció muy rápido! ¡Míralo! ¡Sí! Yo soy la más pequeña. ¡Miren cómo yo no crezco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ustedes quédense ahí! ¡Ustedes quédense ahí! ¡Que yo quiero estar desdelgadita! ¡Y ustedes van a estar grandes ahí! ¡Va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ok, ok, ok! ¡5.000! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Se ve, se ve súper... ¡Esto es muy aturdo! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Quítate el objeto! ¡Quítate el objeto! ¡Lito! ¡Ya está! ¡A ver, quítate el objeto! ¡Ahí está! ¡Oye con el tronco! ¡Hala! ¡Miren ustedes qué grandes! ¡Y miren yo qué pequeña! ¡Oh, qué enorme! ¡Cómo te vale! ¡Yo qué pequeña! ¡Madre mía! ¡Bueno chicos! Si les gustó este video y quieren que sigamos aquí haciendo ejercicio y haciendo mis guardaespaldas díganmelo en los comentarios dejen su like y nos vemos hasta la próxima ¡Bye! 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 ¡Bye!